Ya chicos, entonces esta clase Necesito Necesito compartírselas de inmediato Así que en el canal Slack se las voy a dejar La URL Y ahí van a entender por qué Esas ahí tienen acceso Pueden ir viéndola conmigo Yo estaré mostrando acá la presentación Entonces ¿Me confirman si ven pantalla completa? ¿Muego presentación? Sí, profe Ya, vale Ya, clase número 2 chicos Del curso de programación funcional Entonces, una de las cosas que creo que no mencioné Tanto en la primera clase Es que Prácticamente La mayoría del tiempo Que estemos programando En el paradigma funcional Vamos a estar ocupando Un lenguaje de programación Que se llama Haskell Que es un lenguaje Muy interesante Y que Y que les va a expandir Sus Su forma de ver la programación De todas maneras Se lo garantizo Entonces Haskell Es bien Es un lenguaje bien particular Porque Cuando uno ve Códigos Hechos en Haskell Uno A simple vista Se ven Distintos A un código normal En C A un código normal En Y A un código normal En Python Y es porque En principio Sigue Sigue el paradigma funcional Y más que decir eso Es importante recalcar Que sigue el paradigma Puramente funcional Ok Bueno Puramente funcional Para nosotros Porque Si yo le digo Puramente funcional A un experto En lenguajes funcionales Me va a decir Ah no Pero esto 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 Ya Pero en términos generales Se puede considerar Como un puramente funcional Y Y de hecho Vamos a sacar provecho De eso Para aprender El paradigma A veces Nos vamos a ver Forzados A pensar De maneras distintas A las que pensábamos antes Pero vamos a encontrar Soluciones súper interesantes Como recompensa Entonces La clase de hoy día Más que todo Es para que todos Tengan su computador Instalado Haskell Lo tengan funcionando Hagamos algunas Pruebas nomás De si funciona Todo ok Y Y una guía de ejercicio Al final Bien breve En realidad Que la Como para que Hagan alguna actividad Y yo les puedo dejar Más ejercicios Entonces está la tabla Contenidos de hoy día ¿Ya? Primero que todo Vamos a ver entonces Que es Haskell Entonces Haskell Es un lenguaje De programación Puramente funcional Como les estaba diciendo Dependiendo del punto de vista Que lo vean Acá De como lo vean ustedes Algunos dicen Que es un lenguaje joven Otros ya no lo consideran Tan joven Yo lo considero Lenguaje joven En lo personal Porque fue propuesto En 1990 Entonces Alrededor de 1990 Y creo que un poco antes Se juntaron unos académicos Que hacían un congreso De programación funcional Entonces En esa época No existía Haskell Y como que Entre varios Juntaron Coincidieron las ganas De tener un lenguaje Puramente funcional Y ahí Eso fue el inicio Para que se creara Haskell Entonces Haskell Fue creado Como en el ámbito académico Quizás a diferencia De algunos otros lenguajes Que sobre todo hoy en día Cierto Hoy en día Los lenguajes Quienes crean A veces algunos lenguajes No sé si me pueden dar Algunos ejemplos Lenguajes más recientes Más recientes Que Haskell Por ejemplo ¿Han visto que algún Que algún lenguaje Haya sido creado Por una empresa Ahí sí No veía el chat Ahí Ya ahí sí Entonces La pregunta Que le estaba haciendo ¿Han visto alguna Empresa Que haya creado Un lenguaje? Go Eso Go ¿De quién creó Go? ¿De quién creó Go? Go Go fue creado Por Google ¿Ok? Otro ejemplo De aquí no me acuerdo El nombre del lenguaje Pero Facebook También creó Su propio lenguaje ¿Ok? Y Y Y Y no es que No es que una empresa Crea un lenguaje A veces crean varios lenguajes Más de uno ¿Ok? Entonces Los lenguajes A veces salen Por circunstancias Súper particulares Que Que realmente No No tiene mucho que ver Con el uso final Que se les va a dar ¿Ya? Eso es como para tenerlo en cuenta Bueno Hoy en día Existe Glasgow Haskell Compiler Que De hecho Es importante decir que Haskell En términos de software Es el Glasgow Haskell Compiler Eso Así como cuando uno dice Cuando uno dice Ah Voy a instalar C++ Esa frase ¿Está correcta o incorrecta? Cuando uno dice así Tal cual Voy a instalar C++ Así no va ¿Existe tal cosa Como instalarse más más? ¿O cómo sería la manera Correcta de decirlo? Correcto Lo que dice Andrés Está súper bien ¿Ya? Que Se llama más el lenguaje Uno no instala el lenguaje ¿Cierto? El lenguaje es algo abstracto Es como que Ustedes podrían abrir un Word Y ponerse a escribir Código en C++ Y eso En ningún caso Lo está invalidando De que hayan Escrito código en C++ ¿Cierto? Entonces Con lo que complementa Oladimir Se termina de completar La respuesta Que es que Uno instala el compilador O el intérprete El lenguaje Ese es el acto De instalar Cuando uno dice En la jerga Instalar se va más Instalar Java Instalar Lo que sea En términos de programación Uno instala la herramienta Que entiende el lenguaje ¿Ok? Entonces este caso Es Glasgow Haskell compiler Acá me mencionan El ambiente también Nicole El ambiente Es un poco más General El ambiente sería Por lo general Hoy en día El ambiente se entiende Como Como Más que el Más que el compilador O más que el intérprete ¿Ya? Se entiende que puede ser Un 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 set de Librerías Acompañando O Una herramienta Que instala Librería Al mismo tiempo ¿Ok? Entonces Generalmente El ambiente Se refiere Cuando uno Necesita Dependencia Entonces uno Crea un ambiente En el que está Todo lo que uno Necesita Como una especie De burbuja ¿Ya? Ya Y Y Hoy en día Existe Además de GHC Como compilador Hoy en día Existe también GHCI Que es GHC interactivo Entonces Es De la misma manera Que funciona Python Cuando usted Abre en un Terminal Python Interactivo ¿Ok? De la misma forma Ya Bueno Primero que todo Chicos La página Haskell.org Ahí está Todo lo que es Recursos de software Incluso Recursos de documentación Súper buenos ¿Ok? Bueno Entonces Siguiente parte Siguiente parte Ustedes en este momento Podrían Querer Instalar Haskell Ahora mismo ¿Cómo se instala Haskell? ¿Ya? Y le puse entre comillas Porque sabemos Que en verdad Hay que instalar GHC Entonces Aquí les di Un poco de ayuda Que es que En Linux Ya sé Le puse dos ejemplos Arc Linux Ubuntu Es tan simple Como eso Vamos a tirar Esa línea Comando Y va a funcionar ¿Ok? Una vez que ustedes Hacen eso Quedan con el Con el ejecutable GHCI Y también Y también Con el compilador GHC Y ahí ustedes Pueden ya Lanzar El interactivo O el compilador Como siempre pasa Como suele pasar En programación En Windows Es un poco más Toma un poco más De tiempo ¿Ya? Hay que bajar Un Excel Instalarlo Etcétera Etcétera ¿Ya? Y no sé Si hay que bajar Un IDE Porque no sé Si el terminal De Windows Va a soportar Bien eso Pero Pero ahí Se tienen que hacer Cargo un poco Los que estén En Windows Windows Trabajando Se puede Yo he tenido Estudiantes Haciendo todo el curso En Windows No hay ningún problema Pero se tienen que Hacer cargo De cómo Del ambiente Windows ¿Ya? Como yo voy a estar Trabajando en Linux Entonces No voy a poder Estar haciendo Ambas a la vez Y en Mac OS La instalación Es algo Como Quizás No sé si enredada No alcanzar El completo Pero requiere Algunos pasos Parece Y Una vez que está instalado Se comporta Igual que Si estuviera instalado En Linux Así que chicos Ahí tienen que Instalar eso Instalar GHC Y Y bueno Un editor gráfico De Claro Un IDE No es obligatorio Pero Pero sí Puede ser muy útil Si usted está acostumbrado A trabajar en IDE Con algún IDE ¿Una consulta? Sí Pero esto Va a ser Solamente como Esto se usa Solamente en el terminal ¿Verdad? Sí Buena pregunta Pueden Justamente Estaba preguntando eso Porque quería instalar ¿Cómo se llama Esta cosa? El subsistema En vez de estar Haciendo lo de las particiones Pero No sé cómo se trabaja Carlos ¿Cierto? Sí Sí, Carlos ¿Podrías probar? Mira ¿Podrías probar Si el subsistema Tiene el paquete? ¿HC? ¿Podrías probar Si te lo instala? Porque en el subsistema Tú tienes APT-Jet install ¿Cierto? Sí, sí Deja usar eso Sí Podrías ver si está Y yo creo que Claro Y después Si 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 te acomoda Trabajar en terminal Yo voy a trabajar Con ustedes en terminal Les voy a mostrar también Si te instaló bien Te funciona GHCI Y GHC No debes tener ningún problema De ahí ocupar BIM o Nano Ya Ya Hay algunas preguntas Que están saliendo en el chat Profe Más o menos ¿Cuántos Aquí hay? Sería bueno Asignarle una partición Para instalar un punto en el PC Yo les aconsejo Un poco más Que 40 Yo les aconsejo Unos 60 Por ahí Ideal Con 40 Igual les va a funcionar Pero yo les aconsejo Unos 60 De ahí para arriba ¿Ok? Pensando en que después Esa partición La pueden utilizar Para otras cosas Como que Salen más cursos Con Linux Y más cursos con Linux Siguiente semestre Más cursos con Linux Para que no tengan que volver A hacer la partición Mejor de una Le mandan Harto gigabyte Algo les iba a contar Ah ya Que El Sí Que esta manera En que estoy compartiendo La pantalla Tengo que compartir Todo mejor A ver Un segundo Vamos a hacer un cambio Ya Ahí deberíamos andar mejor Entonces Ustedes siguen viendo La presentación Pero todavía no la pongo En pantalla completa Ahora Dígame si la ven En pantalla completa Ahí Sí, profe Ya, perfecto Ahí di vuelta A los monitores Entonces Eso Bueno Mostrarles un poco Las URL Veamos que tenemos En el caso de Windows Bueno Ahí está el tutorial Claramente Hay que leer un poco Hay que ir Siguiendo Paso a paso Pero Lo que mencionaba Carlos Todos los que tengan Windows Me imagino Windows 10 Que tiene el subsistema Linux Les recomiendo Explorar el subsistema Linux Porque Pueden ahorrarse Harto trabajo De hecho Yo he tenido Creo que De hecho Creo que yo he tenido Estudiantes que trabajaban Ahí el curso pasado ¿Ya? Y si Y no sé Si es que quisieran Podría pedirle A mi ayudante Que les ayude Con Preparar ese ambiente De subsistema Linux Porque creo que Él también lo ha usado Para Haskell Así que Si están de acuerdo Yo les puedo decir Que la primera Ayuantía Les ayude un poco Con eso O para ver Como Hacer una revisión De quien está Con dificultades Y Ayúdalo VS Code Es buen IDE Súper bueno Así que Si quieren usarlo Es Es súper bueno Que además es liviano Buena Buena característica Que tiene Ya Volvemos Entonces Continuamos Vamos a Empezar A Bueno Acá empieza En realidad La parte interactiva Pero yo Les puedo dar unos minutos Para que instalen No sé si alguno Ya logró instalar No pueden contestar Señor Les doy un rato Para que instalen Voy a pausar la grabación Estamos grabando Y retomamos Ya Lo que si necesito Es que Necesito que me confirmen Si ven La presentación Y el terminal Que tengo por ahí Volando Si se ve Ya Ya vamos a continuar Entonces Ya entonces Primeros Primeros comandos Primeros comandos Con Haskell Los vamos a hacer De manera interactiva Ok Entonces Lo primero que vamos a hacer Es vamos a abrir Una Podemos llamarlo Un terminal De GHC Una sesión interactiva De GHC Simplemente Escribiendo GHC Ok Una vez que ustedes Escriben eso Ustedes van a Observar que Es muy equivalente A como cuando Uno escribe Python Un terminal Y entra Una sesión De Python Cierto Y puede hacer Cosas Cierto Ya Aquí lo mismo Entramos GHC Y Ya podemos Hacer operaciones Ya Ahí mejor Ya Ahora Ahora ¿Cuál era el salvavidas Que yo tenía pensado Para los que No logran instalar Para que Puedan probar Algunas cosas Si ustedes se van A Miren Si ustedes se van A Haskell .org La página central Ya Ustedes pueden probar Haskell ahí Pero también Creo que hay un editor Online Hay varios Hay varios A ver este En la página frontal Si se fijan Hay un Hay un Pequeño Intérprete Si se fijan Hay un GHC abierto Interactivo Pero es como Un banner En el fondo Un banner Interactivo Que Que por fortuna Tiene eso Como gracia Ya Ese es como El peor de los casos Ya tienen algo ahí Pero Deberían Deberíamos poder Encontrar acá uno Que igual sea fácil Con inscripciones Y todo No sé si eran A ver Ahí hay uno Parece A ver Déjame ver No Esto es Ahí está Este está bueno Entonces Se los voy a dejar En el Slack Y también Lo vamos a dejar acá Igual para Para registrar El curso Ok Entonces Eh Ya Ahí está Ya Entonces Eso Les va a ser De gran ayuda Está ahí También lo dejo Acá Ya Entonces Ahora Tieniendo todas La posibilidad Vamos a continuar Ya Aquí hay algunos Comandos esenciales Bien básicos Que Que Los invito A que prueben Como para que se Invecen a acostumbrarnos Las operaciones Aritméticas Si se dan cuenta Siguen la misma Lógica Enfijo Ok Como la Lo que normalmente Pensamos en nuestras Cabezas Para hacer operaciones Ya Entonces No No hay ninguna No hay ningún problema Ya Solo podemos hacer operaciones De De Como salen ahí No sé Por 1892 Ya Ya Divisiones Fíjense las divisiones Ok Ya Me pueden confirmar Chicos Si los que Entraron a la web Les funcionó Tienen que escribir Primero que HCI Les va a salir Una cuestión Como prelude Y de ahí Se puede largar A Strip Comando Incompatibilidad De Funciona Ya Lo que mencionas Tú Jorge Es probándolo Online O probando En tu máquina Online Incompatibilidad De navegador Ya Debe ser por eso Claro Tendrías que probar Con otro navegador Yo por lo menos Acá estoy probando Con Firefox Ya Y Divisiones Fíjense que Si ustedes Dividen dos enteros Les da Con decimales Inmediatamente Ok Ya Eso para tenerlo en cuenta Por defecto Por defecto Va a tomar el resultado Como flotante Bueno Ustedes tienen Por supuesto Las operaciones básicas Este no es ningún lenguaje Extraño En ese sentido Tienen Asociatividad Por supuesto Ok Ni un problema Tienen Operaciones Booleanas Como son Como se La sintaxis De los booleanos Ok True True Se escribe True Con mayúscula La primera Ya Y false Se escribe Una manera similar Ya Esas son Palabras reservadas Entonces Ustedes pueden hacer Las operaciones lógicas Ok Y Y va a funcionar ¿Qué pasa si ustedes Hacen comparaciones También De valores? Esos son resultados Lógicos ¿Cierto? Input Input numérico Resultado lógico Por ejemplo 5 es igual a 10 Falso 5 es igual a 5 True Ya Ustedes pueden hacer True No sé Or Ya Ahí me equivoqué True Or 5 igual a 10 True ¿Cierto? Y O acá Ant Ya Me van siguiendo la idea También Ustedes tienen la posibilidad Por fortuna De comparar strings Así nomás Sin hacer tanto show Como en Ustedes saben Por ejemplo En lenguajes como C Es un tremendo show Tienen que comparar dos strings Para saber si son iguales o no Prácticamente como que hay que reinventar la rueda Cada vez que Uno hace un programa Y tiene que comparar strings ¿Se han dado cuenta? Y acá lo mismo ¿Ok? ¿Y es sensible a las mayúsculas? ¿Es sensible a las mayúsculas? ¿Ok? ¿Se puede comparar orden? ¿Funciona eso o no? A ver Parece ser que funciona ¿Y cómo se define el orden? ¿Es acaso por el largo? Parece que el largo domina Y también por supuesto Que va a dominar Como el tema alfanumérico ¿Cierto? ¿Ya? Ahí Alfanumérico El orden como de los números Después las letras Entonces Todo eso está Para ustedes esto es bastante sencillo Así que Continuamos Después tenemos algunas operaciones Y acá es donde Haskell Empieza a Manifestarse Como lo bueno de Haskell Que es que Haskell Como lenguaje Trae una tremenda librería estándar De herramientas Por lo tanto Nosotros Vamos a estar más encargados De implementar Los algoritmos Como herramienta completa Más que andar Implementándonos Ciertas funciones auxiliares Que por lo general Van a estar ya Existentes Tenemos que tratar De aprovecharlas En fondo Estar conscientes De que tenemos funciones Que ya nos hacen Harto trabajo Y por lo tanto Ahorrarnos tiempo En tener que implementar Nuestra propia función Min Nuestra propia función Max O nuestra propia función Sucesor Antecesor Cierto Por supuesto Que yo a veces Les voy a dar ejercicios Que tengan que implementar Esas Para ver Si ustedes entienden Por detrás Cómo se implementa Funcionalmente Cada una de esas Entonces acá Nosotros tenemos El sucesor De un número O el predecesor De un número Cierto Y ustedes pueden También decir El predecesor Cierto El predecesor De 10 Por supuesto Está haciendo Dos predecesores Y funcionaría Eso sin paréntesis No No funciona Fíjense que ese Es nuestro primer error Primero error Que tenemos Que dice que No funciona Y eso es un problema De sintaxis En realidad Porque el predecesor Está esperando un número Un valor numérico Y nosotros Le estamos pasando Una función Que está evaluando El 10 Entonces por supuesto Que tenemos que darle En fondo Importancia O asociatividad Tenemos que dar Para que se haga Primero su operación Y luego el resultado Quede como input Del otro Eso igual es bastante Yo creo que lo entienden Bastante ustedes Porque Simplemente porque ustedes Han programado Bastantes años Tenemos función mínimo Que recibe dos argumentos Si se fijan No tenemos que pasar Los argumentos así De hecho ni siquiera Lo va a entender Haskell Si lo pasamos así Como el estilo Java El estilo Python No sé Aquí se pasa Sí De una manera Un poco más abstracta Por supuesto Que los paréntesis No es que no los ocupemos Los paréntesis Los ocupamos Para hacer Asociatividad Eso es importante Y Después nos va a ir Haciendo más sentido Eso a medida Que vayamos avanzando Bueno También podemos Hacer expresiones Ok Podemos Como la última Que está escrita ahí Entonces El Sucesor de 9 Más Máximo Bueno De hecho Hagamos algo Hagamos algo Escribamos acá Sucesor De 9 Más El máximo De 5 4 Ok Más 1 Y si se dan cuenta Esto Funciona Ok Funciona Y Y Y eso igual Es importante Porque Si se dan cuenta Eso podría confundirlo Por el hecho De que antes No funcionó Eso Ok Antes no funcionó Esto Ya Pero 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 fíjense Que si nosotros Pusiéramos Que pasaría Si nosotros Pusiéramos También máximo 10 10 11 Tampoco funciona O sea No es que máximo Tenga como una Una preferencia Sino que Lo que pasa Es que aquí Tenemos Dos funciones Que En las que Están como Empatadas En importancia Que es la misma Función Sin embargo Nosotros Hacemos eso De pronto Funciona Y es porque Los operadores Los operadores Aritméticos Tienen Menor Precedencia Ok En el sentido De que Primero Ocurren Las operaciones De los lados Y después Ocurre la suma Y eso Lo entiende Automáticamente Haskell Y es gracias A eso Que funciona Esta función Y por eso Es que no es Necesario Andar haciendo Asociatividad A cada rato Que afortunadamente Que bueno Que no es necesario ¿Cierto? Eso para que Lo tengamos en cuenta Bueno Más cosas Entonces Eh Los paréntesis Esto es algo importante Que está escrito abajo Que es que Los paréntesis También se van a ocupar Para Para Aplicar una función O sea En el fondo Para que la La función Con su argumento Ocurra Se ejecute En el fondo Podríamos entenderlo Por ahora Como que se ejecute Bueno Primeras funciones Aquí vamos a hacer Lo siguiente Hagan una Ya Yo voy a volver Al terminal ¿Ya? Y En su En el lugar Donde están parados En el terminal Hagan un archivo Que se llama Tools Punto HS Así ¿Sí? Yo lo voy a llamar Eh Tools2.hs Pero solamente Porque yo ya tengo Un tools Punto HS ¿Ya? Y en ese tools Lo O si no Para no confundirlo Vamos a continuar Con la misma idea ¿No? Tools.hs Abren ese archivo ¿Ok? Y Pero ignoren Todo lo que está ahí Y solamente escriban Double me Como está ahí ¿Ok? Escriban eso Double me X Es igual a X más X ¿Ok? Entonces por lo tanto Eh Voy a poner acá Clase2 Punto HS Double me X Es igual a X más X ¿Sí? Y de hecho El clase2 Lo voy a hacer con mayúscula ¿Ya? Después de antes Porque Así Clase2 Clase2 me refiero Por la clase de hoy día ¿Ok? No es que estemos Haciendo orientación Objeto ¿Ya? Y si se fijan Eso Nada más Ahora Eh Aprovecho de enseñarles Cómo poner comentario Con dos rayitas ¿Ya? Ustedes tienen La posibilidad De poner comentario Con dos rayitas Dos guiones Entonces esta es nuestra Primera función Double me Y Y ahora entonces Vamos a tratar de Usarla Ejecutarla Vamos a Ejecutar GHCI ¿Ya? Y vamos a Llamar Double me Pero Nos lanza error ¿Por qué nos lanza error? A ver ¿Qué creen que podría estar faltando? ¿Qué creen que podría estar faltando? ¿Qué falta? Falta pasarle la variable Profesor Falta pasarle la variable Correcto ¿Ya? Pero sin embargo Igual falla ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad Es una cuestión Eso Cargar lo que hizo ¿Cierto? Ya Eso es lo que faltaba Tenemos que cargar Nuestro archivo Porque en realidad Haskell no será No va a cargar Todos los archivos Que pille Porque podría Quedar la escoba ¿Cierto? Entonces Nosotros tenemos que Como programador Ser los responsables De decir ¿Qué módulos Cargar en el fondo? Como ya vimos Los módulos Por ahora Entonces nosotros cargamos Nuestro Nuestro archivo Que ustedes lo habían Llamado tools Y lo cargan Y de hecho va a salir ahí Módulo Cargado ¿Ok? Y de esa manera Entonces Ahora Nosotros escribimos DoubleMid Y ahora por último El error Ya es un error De que faltó El argumento Y si avanzamos El argumento Efectivamente funciona Entonces esa es Esta primera función ¿Ya? Y Y podemos pasar Con valores decimales Y funciona igual Entonces si no Lo interesante de eso Es que Nosotros en nuestra Especificación de función ¿Ok? Acá Yo le puse clase Ahí Nosotros no hemos dicho Qué tipo de Qué tipo de variable es ¿Ok? Pero solo Solo sabemos Que la variable Tiene que poder Sumarse Con otra Entonces Hemos Como al ser Así de ambiguo Solo decir Que son Valores que puedan Operarse Con la suma Permitimos que sean Enteros Flotantes Doble flotantes Enteros De corta precisión Si fuese posible Todo lo que puede Sumarse Puede entrar A esta función ¿Ok? Ya Entonces Tenemos esta primera Función DoubleMid ¿Ok? Está funcionando Ahora Ahora En la versión Online Chicos Parece que en el panel Izquierdo Tenían un lugar Donde pueden escribir Quizás se pueden Hacer lo equivalente No sé si ya trataron ¿Les funcionó? Me podrían marcar Con Con el TIC Los que Los que Les está funcionando Los ejemplos De ahora Ya sea Están en Linux Donde sea que estén Pero si les Están Ejecutando Las mismas cosas Que acá Ya Importante que vayan Vayan Ahí con Con una ventana Al lado De la clase Vayan trabajando En paralelo Eso es lo mejor Ya Y después Tenemos Otra ¿Ok? Que Es lo siguiente Podemos hacer Más funciones Entonces Suma De dobles ¿Ok? Entonces podemos Preguntarla como Double As X Y Recibe dos Argumentos ¿Ok? Y Por supuesto Que Entonces Doblamos Cada uno ¿Ya? Ahora lo interesante Es que También ¿Ya? Podemos hacer Lo de la derecha Que es mejor ¿Por qué no? Mejor reutilizamos Nuestro código Ahora para efectos Didácticos Entonces llamamos Double X Más Double Y Y Y ahí Empezamos A armar Nuestra cajita Herramienta ¿Cierto? Incrementalmente Y ahora lo guardamos Bueno y también Podemos hacer otra Suma condicional Hagamos eso Que dice lo siguiente Que es Double Small Number X ¿Ok? Y ponemos nuestro condicional Si X Es mayor a 100 ¿Ok? Entonces Retornamos el X Nada más Else Si es pequeño Lo duplicamos ¿Ok? Y Y Y ahora si volvemos a Si volvemos a GHCI Por supuesto que tendríamos que volver a cargar A cargar el módulo Porque Bueno Usted Lo vuelve a cargar Y ahora Double As Debería existir ¿Ok? De hecho Ahí están las tres Si usted Si usted apreta un Tab Cuando tienen parcialmente escrito algo Esto es igual que Linux Va a completar ¿Ya? Y va a mostrar la opción Eso es súper cómodo Y eso es una muestra De que ya está cargado el módulo ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Plantó la mano? Sí La parte del FG No entiendo ¿Qué haces? Ah ya El FG es solamente algo Que estoy haciendo yo Acá como por comodidad Que Que Ya Es como En Linux Esto no ha que ver con el curso Es como en general de Linux Es que Cuando ustedes están en algo En alguna Aplicación En el terminal Por ejemplo Acá estamos en GHC Ustedes Se apretan Control Z Ustedes Se salen de la aplicación Pero sin cerrarla Es como que La minimizan Es como el efecto De minimizar Ahí Control Z La suspenden ¿Ok? Y si quieren volver Escriben FG Y vuelven allá ¿Ok? Entonces un Un caso de uso Típico Es cuando ustedes Se salen de algo Entran para modificar Un archivo Hacen sus cambios Se salen Y vuelven Y no tienen que haber cerrado El GHC Entonces no cierran el GHC O al revés Tienen un archivo abierto Y hacen cambios Vuelven al terminal Ejecutan algo Eso es como en realidad Más común Ejecutan algo Compilan Ejecutan No sé Hay un problema De compilación Vuelven al código Y no tienen que abrir El archivo nuevo Entonces quedan en la misma línea Que estaban Y todo Eso es un modo de uso Bien cómodo Que suele hacerse en línea ¿Ya? Es como el equivalente A tener varias ventanas abiertas ¿No es cierto? Y uno se va cambiando de ventana Pero sin verlas En el fondo Ya Eso No necesariamente Que ustedes estén haciendo Lo mismo que yo En ese sentido Si quieren pueden tener Dos terminales Un terminal a la derecha Con el archivo Un terminal a la izquierda Con el GHCI Y están viendo los dos Al mismo tiempo Eso es ningún problema Ya Ok Entonces Si probamos las funciones Para asegurarnos Que funcionan Entonces tenemos Double As Que sería Ahí Y lo suma ¿Está bien? 20 más 30 20 más 40 60 Después tenemos Podemos tener eso Más Double Mi No sé 123 Como dice el ejemplo Ahí da otro Valor Y double Small number Tenemos 120 No debería ser nada Tenemos 99 Lo doble ¿Ya? Todo ok Si se fijan La sintaxis Es bastante Minimalista Hasta ahora Para las cosas Que estamos haciendo Y ese minimalismo Nos va a permitir En las siguientes Clases Lograr cosas Bastante poderosas En poco texto De código Ya Seguimos avanzando Si van teniendo Preguntas chicos Las hacen nomás De cualquier índole No hay problema Ya Estamos llegando Casi al final De la clase Hoy día Que era bastante breve Vamos a ver ahora Haskell compilado Entonces ahí pasamos A otra categoría Ahora nos vamos a salir Del interactivo Si se fijan El interactivo Sirve bastante Para probar Funciones solitas Uno hace una función Y la prueba Ok Ahora Vamos a Ver Haskell compilado Y Haskell compilado Entonces vamos a Crear un archivo Ok Que se va a llamar Main.hs Main.hs Ahora Esto Esto que está acá La primera línea Ya Es lo análogo A El Hecho en GH6 Ok Entonces ahora A modo de archivo Programación Entonces ahora Hacemos import tools Y luego Fíjense acá Que Acá A diferencia De De un lenguaje Más típico Que haría como Main Cierto Así Así Típico Ahí Y ahí como El código Cierto A diferencia De De lenguajes Tradicionales Nosotros No vamos a hacer Esto O sea De hecho Haskell no funciona Así como En esa lógica Porque esta es como La lógica Imperativa Donde viene Instrucción 1 Instrucción 2 Instrucción 3 Como que hay una línea Al tiempo Hace abajo Con Haskell Vamos a pensar Más como En expresiones Matemáticas Entonces Borramos eso Y el main Simplemente es Es igual A A una expresión Nada más Entonces En En el paradigma Funcional Nosotros pensamos Más en expresiones Más que en secuencias De instrucciones Que tiene una diferencia Y Y acá en este caso Es simplemente un print Con el double me De De 5 Es un ejemplo Un ejemplo particular Que Pueden poner acá El número que quieran Ya No importa Y O pueden llamar A las otras funciones Podemos llamar Double Double as Pero primero vamos a poner Con double me Entonces Está ese código hecho Ahora Además Tienen Yo les recomiendo Entonces que se hagan Un make file Para que no tengan Que escribir Tremendas líneas De compilación Y en el make file Ustedes Bueno esto Si ustedes han trabajado En CS++ En Linux Esto es familiar Para ustedes Si han trabajado Con make file Es la misma idea Entonces Dejan la línea De compilación acá Ya para que después Simplemente Para el momento De compilar Escriben make Nada Y se compila todo Ya en vez de escribir GHC El nombre de archivo Minus o Programa Etcétera Etcétera En vez de hacer Todo eso Si se fijan Ahí Si se fijan ahí En vez de hacer Todo eso Y después Tienen que hacerlo Cada vez que hacen Un cambio de archivo El make file Tiene eso Listo Ok Entonces Make Ahora cuando ustedes Escriben make Si se fijan Se van a crear Varios Pero yo a esta altura Voy a borrar El clase 2 Que ya Ya no la voy a ocupar Si se fijan Se crean Algunos archivos Internos Como Tools .hi Que es como Es la versión Compilada Se fijan Del tools Compiló tools .o Bueno en realidad El o es el compilado El hi Tengo la duda Que puede ser Quizá Algo adicional Y el .o del main Y el hi También Como que hay unos hi Que acompañan O sea son propios De Haskell Entonces Y ahí está El binario Que se llama Programa ¿Por qué se llama Programa? Porque Simplemente yo escribí Que se iba a llamar Programa Proc ¿Cómo tiene que quedar Su archivo tools Para la versión Compilada? Así Tienen que Además de las funciones Que están acá Tienen que agregarle Module Tools Where Y ahí Y después de ese Where Viene todo Su listado De funciones Que hay Entonces ahí Queda como Su cajita Herramienta Me hacen una Pregunta acá En ese caso ¿Es requerimiento Que el double Me vaya primero? Es buena Pregunta Es posible Que sí Pero también Es posible Que no Salgamos De la duda Así como Por el sentido Común No diría Claro Porque Por Como Como por si acaso Dejémoslo arriba Para irnos a la segura ¿Cierto? Pero a veces A veces A veces se puede Dejar abajo ¿Ya? Entonces Bueno En este caso No estoy utilizando El double me Tenía que cambiarlo Double me X Más Double me Y Ahí Y Veamos A ver Sí Por lo visto Funciona No hay problema A ver Vamos acá Double As 37 Como que parece Va a estar seguro 14 Más 6 Sí 20 Sí Estaba funcionando Por lo visto No hay problema ¿Ya? Así que esa pregunta Estaba Estaba bien Era importante Aclarar eso Entonces tenemos Nuestro Ahí Para que se vea mejor Tenemos nuestro Eso que ven Ahí abajo Listas Eso es para La siguiente clase Voy a dejar Ahí un poco Más abajo Eso es lo que Necesito Ante el Puede Ya Funciones Básicas Y Van a andar Bien Igual voy a dejar Este arriba Por tema En el orden Que vimos Los contenidos Vamos a dejar así Y estamos Listos con el Tools Y si se fijan Funcionó Y Y Entonces ¿Cuál es Con el aprendizaje De haber visto Interpretado Y compilado Que Interpretado De hecho Mejor díganme ustedes ¿Qué pasa si alguien Les preguntara Alguien que no sabe De programación Les preguntara a ustedes ¿Qué utilidad Tiene interpretado Y qué utilidad Tiene compilado ¿Qué le contestarían Usted? ¿Cuándo Digamos ¿Cuándo Se usa cuál? ¿Cuándo Conviene? Respondan Desde lo que creen No más No es necesario Que No está condicionado Que la respuesta Sea correcta Profe Yo creo Por ejemplo El interpretado Como Python Tú no defines Las variables Por ejemplo Si tengo un Yo no lo defino Pongo el nombre De la variable Y le pongo Un 5 Entonces El intérprete Lo que hace Es verificar Qué cosa es Si es un Int O un String O eso Y por ejemplo El compilado Uno tiene que decirle Entonces el compilador Ya sabe Ah ya Esto es Un Int Eso Ya Sí De cierta manera Tocaste un punto Harto más avanzado Harto más avanzado De lo que estaba preguntando Pero sí Eso es Válido también Que el interpretado Bueno Aprovechaste Y decir algo importante El interpretado Que es que Se Se va dando cuenta A medida que va viendo El programa Línea por línea Se va dando cuenta Si el programa Está correcto O incorrecto Cierto En el fondo El interpretado Es como Es como En vivo Así como Como que Él no sabe De antemano Si el programa Está bueno Por eso es que De pronto El Python Se cae Cierto En el ejemplo Python Y Y la misma idea Sería como En el En la idea De Haskell Que Como el Modo más Interpretado Ya Que está aquí Del GHC Ahora Cuando el compilado El compilado Tiene una cosa Súper importante Que los programas Compilados Generan código En binario O sea Generan Generan En el fondo Generan la versión De su programa Escrito Para la máquina En puros unos y cero Y eso Y eso es lo más Eficiente Para la máquina O sea Si ustedes Le están dando prioridad A que ¿Cuál es la manera En que el programa Va a correr Lo más rápido posible? Es Compilado No hay forma De compilado Porque compilado Lo que hace Es que Lee todo el programa El compilador Que eso es lo que hace Es como Un agente Que toma su programa Y lo revisa Y lo lee Y si está todo ok Genera todo el código Binario Y ya no hay Cuestionamiento De que eso está correcto A menos que haya Un error De tiempo de ejecución Que eso es como Otra clase de errores ¿Cierto? Por el algoritmo mismo Pero de sintaxis No va a haber error Y Y por lo tanto Están las instrucciones Listas Para la máquina Y eso Le da mayor rendimiento Mientras que el interpretado Tiene que ir línea Por línea Transformando Desde el texto ¿Cierto? A A instrucciones De computador ¿Cierto? Es como que Es como Quizás una analogía Súper directa Es No tener un Un traductor Una persona Que traduce en vivo Mientras alguien Que te traduce El discurso completo De antes Y te lo pasa Al tiro traducido ¿Cierto? Una es más rápida La otra Tiene intermitencia Ya Ya chicos A ver Vamos a ver Qué queda Creo que queda Suelto Bueno Ejercicios Estos se los voy a dejar Propuestos Para que los practiquen Entonces traigan Los hechos Por supuesto Que tienen que estar listos En la próxima clase O la próxima clase Es el lunes Tienen harto tiempo Pero yo además Les voy a dejar Una guía de ejercicios ¿Ok? Básicos Para estos días ¿Ok? Ahora no hemos visto listas Y listas Es Es como Una de las Una de las partes Medulares De Haskell Y en general De los lenguajes Funcionales Así que No voy a poder Tocar quizás Los ejercicios Ejercicios Tan interesantes Pero igual Les voy a dejar Algunos ejercicios Ahora De todas maneras Tienen esos ejercicios Que son los que vimos En la introducción Del curso Ahora Implementenlos Ustedes Implementenlo ¿Ya? Implementen el factorial Implementen el mínimo común divisor Implementar swap Implementar la sumatoria De 1 a n En el camino Mientras implementen Algunas de esas Van a encontrar Probablemente Van a aprender Unas cositas nuevas Con respecto A lo que he aprendido Hoy día Un par de detallitos nuevos O sea Por ejemplo Yo no les mostré Una llamada recursiva A una función ¿Ok? Pero Inténtenlo O sea Inténtenlo Porque En realidad Deberían Rápidamente Entender cómo se hace Y eso les va a servir Para Básicamente Implementar Las primeras dos Y después El swap La otra pista Que le doy Es que el swap Vean Cómo se escribe Una tupla ¿Ok? Cómo escribir Una tupla ¿Ya? En este caso De dos elementos X y Y Y para el último Bueno Pueden hacer La expresión aritmética Que ahí les saldría El tiro O lo pueden hacer recursivo Como para Seguir practicando recursión Como quieran Ahí tienen la libertad Así que Eso por hoy día Chicos ¿Ya? El lunes Vamos a empezar Ya a A ver cosas Ya funcionales Bastante funcionales Entonces Importante que Hasta hoy día Tengan todo clarísimo Tengan todo funcionando Que esos ejercicios Propuestos Los puedan hacer Y van a llegar Bien preparados Para el lunes ¿Ok? Y en general Las clases Chicos van a ser así Como hoy día Unas láminas Pero las láminas Son bastante prácticas Entonces siempre Es bueno Tener un terminal Al lado Y ir probando El tiro Y practicando Ya chicos Eso Que tengan buen Resto de semana Y estamos en comunicación Ahí por la ayudantía Nos vemos Chao profe Chao profe Que esté bien Chao profe Gracias profe Nos vemos Chao 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 profe